Bien amigos, continuamos con el profesor Mario Ocharán que nos está ilustrando acerca de las nuevas tendencias en inteligencia de mercados. Mario, he estado impresionado hace poco, después de leer el Financial Times, ocho páginas le dedica a la gastronomía peruana. Esto es algo increíble, nunca antes se había visto en el Perú. La gastronomía prácticamente es una insignia, si no la principal, de la oferta exportable del Perú. ¿Cómo visualizas este panorama? Bueno, a través del Mincetur y de toda la parte estatal y además los gremios privados que están no solo vinculados con la gastronomía sino también con la exportación, estamos viendo una estrategia importantísima de tratar de colgar muchas de las iniciativas exportadoras peruanas a través de la gastronomía. Nosotros conocemos muchos restaurantes de muy alta calidad en mercados tan competitivos como el de Francia, como el de Holanda. Todos cinco tenedores. Cinco tenedores que están ubicados en las mejores calles, compitiendo palmo a palmo con restaurantes franceses, italianos, tailandeses. Estamos a la altura de la mejor cocina del mundo. Exacto. Todavía de repente no se conoce mucho pero por mi propia labor, yo trabajo en Promperú, en Inteligencia de Mercados y viajamos constantemente, estamos en contacto con diferentes canales internacionales, vemos la presencia de estos restaurantes y que van creciendo y que tienen rentabilidades extraordinarias. Y una de esas estrategias que hemos tomado como aparato estatal para ver cómo explotamos estas iniciativas privadas. Eso es importante. Es un restaurante, pues no solo vende gastronomía, sino también vende cultura. Tenemos una experiencia. Tenemos 10 mil años de cultura, ¿no? Exacto. Eso es lo que se vende ahora en gastronomía. Claro. Para un comensal francés o holandés, al entrar a un restaurante peruano, no solo es conocer su gastronomía o saborear sus platos, sino es conocer algo más de cultura. Y estos restaurantes tienen esa particularidad, ¿no? De enfocarse y resaltar la cultura peruana, no solo con cuadros, sino también con los mismos platos. Claro. ¿Qué platos son los que más consume el... Es increíble. ...que es exigente el consumidor europeo? Es increíble lo que más... Yo me doy una sorpresa que estaba en un restaurante en Amsterdam, de una señora peruana, que tiene un restaurante que se llama Casa Perú y otro que es Nashua, donde vende un ceviche. El plato preferido por todos, nueve de la noche. Nueve de la noche. Nueve de la noche, ceviche, ¿no? Ceviche con su piscosa. O sea, se ha cambiado la cultura. Y el precio que tiene este ceviche, estamos hablando de más o menos entre 35 y 40 euros. Caramba, más o menos unos 50 dólares. Más o menos estamos hablando casi de 150 soles. Claro, 150 soles al cambio nacional. Exacto, con su pisco sour. Y después viene con los postres peruanos, con Mazamorra, con este... ¿Cómo están operando los peruanos? ¿Operan con franquicias? No, estas son iniciativas que se han establecido, son peruanos que se han establecido ahí. Pero pueden exportar la idea, ¿no? Exacto. Y algunos están desarrollando franquicias internamente dentro del país, que es algo que todavía no se conoce, porque son iniciativas de peruanos, pero que ya tienen nacionalidades o que ya están establecidos muchos años en estos países. Qué interesante. Mario, quisiera compartir con los televidentes un concepto que me parece dominante. Este es el momento de marcar la diferenciación. Hasta se dice en las universidades que se impone cada vez con más fuerza la gerencia de la diferencia. Eso implica, para el caso del comercio exterior, ser diferentes, dar valor agregado, poner el sello de calidad y al mismo tiempo el sello de distinción. ¿Cómo funciona el valor agregado en el Perú en este momento económico? Bueno, ahorita estamos... Bueno, una de las estrategias generales en marketing internacional, como tú lo has mencionado, es la diferenciación. Mientras más diferenciado seas, el poder de negociación y el valor agregado mismo te va permitiendo mayores rentabilidades que lo que finalmente busca cualquier empresario nacional. En estos momentos estamos, a pesar de que el producto fresco, por ejemplo, en alimentos, no se perciba como un alto valor agregado, en los mercados europeos y norteamericanos sí es altamente apreciado. De la chacra a la olla, como dicen en los Países Bajos. Es más, tenemos un caso excepcional que son los mangos, la variedad Ken, que se cultiva en el norte, pero aún en Piura, que prácticamente se caen del árbol y están en 48 horas en las principales plazas europeas, principalmente en Alemania. O sea, para tenerlo claro, si el exportador quisiera tener una aventura en este momento comercial en el Concierto Internacional, a la gente le gusta consumir productos orgánicos, o sea, que no tengan insecticidas, que tengan siembras y cosechas en cultivos vírgenes de insecticidas, ¿no es cierto? Pero al mismo tiempo necesitan eso de la frescura, de la chacra a la olla. ¿Por qué esta tendencia? Porque, bueno, un tema es atacado por el nivel estatal. Nosotros conocemos en el gobierno español, el gobierno francés, que están atacando fuertemente todo el tema de la obesidad infantil y los temas de las cardiopatías que tienen muchos pobladores de esos países, por el consumo de mucha grasa y de comida que no es muy saludable. Y si a la diferenciación le ponemos una certificación, se asegura el consumo. Por supuesto. Nosotros estamos en todo el tema orgánico, naturalmente, gracias, tenemos esa naturaleza y la oposición geográfica que tenemos nos permite que el tema orgánico casi crezca de manera natural sin tener mucho esfuerzo, como si lo tiene Chile, como si lo tiene Ecuador, como si lo tiene Colombia, porque los climas no son tan apropiados como nuestro, que naturalmente las cosas crecen orgánicamente. Pero creo que el peruano exportador ya está aprendiendo de otras realidades que es importante darle valor agregado. O sea, está poco a poco dejando de ser primario, ¿no? Le pone valor agregado, industrializa, convierte en conservas los alimentos, en fin, hay muchas modalidades. Sí, pero no solo en los procesos o en la tecnología que se impone, sino también se puede dar valor agregado innovando en temas de promoción. El caso del espárrago, el caso del espárrago es una hortaliza súper fina en los mercados internacionales y antes se tenía la promoción de venderla como alimento, nada más como un alimento fino, saludable, etc. Ahora se está incidiendo en cambiar esa promoción y darle que este producto es para las altas élites. Si trataras de hacer una estrategia publicitaria, ¿qué le tendría que decir al consumidor? Mire, es el espárrago, ¿qué conceptos, a qué principios habría que apelar? Los atributos que tiene, por ejemplo, el espárrago que es, primero, saludable, que está cultivado por un país en desarrollo que está creciendo, donde las comunidades que están detrás están ordenadas y que el consumo de ese producto va a repercutir positivamente dentro de esas comunidades. O sea, apelar a las necesidades primarias quien quiera hacer una estrategia publicitaria, en este caso a la salud, más que decir el espárrago es un buen producto peruano. Esto le va a generar más salud. Ese es más o menos el mensaje. Más salud y también distinguirse dentro de su población. Porque, exacto, porque si tú analizas quién consume espárrago en Alemania, en Francia o en Estados Unidos, no es el obrero alemán, no es el empleado francés, sino es el gerente o el corporativo o la gente que tiene mucho dinero porque el espárrago es un producto súper caro. Y ahí sí entra a tallar la diferenciación. A más diferencia, a más precio. Exacto. Y es gente que tiene capacidad adquisitiva. Hay que aprovechar ahí. La crisis no nos golpeó tanto, porque vamos siempre a nichos altos. Tú ves la primera, la lista de los 50 productos exportados peruanos del sector no tradicional, es decir, que tienen más valor agregado, todos se dirigen a segmentos súper altos. Claro. Ahora la pregunta del millón es, ¿qué hacer para ser diferente? Obviamente alguien diría, hay que estudiar, hay que innovarse, hay que aportar ideas creativas, pero eso es todo un proceso, es un conjunto de pasos. ¿Por dónde comenzar para ser creativo y ser diferente? Primero, saber qué está pasando afuera. Ahí entramos nuevamente a la información. Exacto. Y volvemos a la información. ¿Qué está pasando afuera? ¿Qué están consumiendo? ¿Cuáles son los patrones de consumo que se tiene en esos países que se están desarrollando? Porque inclusive a nivel nacional uno puede ver muchos patrones de consumo que uno no percibe y que están al frente de uno. Entonces, ese saber, ese leer, el tener el ojo siempre abierto de la mentalidad empresarial, que no lo tenemos mucho en el promedio de los peruanos, marca las diferencias. Con eso tú puedes dar en el gusto de los consumidores que están afuera. Pero para eso, no solo son fuentes secundarias, sino es pisar el mercado, que es necesario. Gracias por aportar conocimiento nuevo a esta sesión ejecutiva, Mario, y te dejamos en plena libertad para que te despidas de tu público y no te vayas sin dejarnos algunos sites, dos sites o tres sites, páginas o portales donde podamos encontrar más información. Bueno, el mundo de la exportación es un mundo muy complejo, muy difícil, hacer negocios a nivel nacional es bien difícil, imagínense hacer negocios afuera, pero las rentabilidades, las utilidades y los beneficios que se obtienen de generar negocios internacionales generan pues no solo un bienestar económico, sino también un bienestar muy personal. Yo conozco muchos empresarios que han desarrollado negocios afuera del mercado local y que ahora pues gozan de un bienestar familiar extraordinario. Sites importantes, tenemos la página del CISEX, que está a tres de dobles SII, que es el sistema integrado de comercio exterior peruano.gob.pe donde puede encontrar muchísima información. Otra página muy buena es el Trade Map, que es una página de Naciones Unidas desarrollada para que uno pueda ver las estadísticas mundiales de todos los países del planeta a nivel de 8 o 10 dígitos. Me dicen que hasta la CIA tiene un portal que informa, ¿no? Claro, esta agencia de seguridad y de espionaje norteamericano tiene la CIA, Fatbook. Que lo usan los exportadores, ¿no? Exacto, porque da una información muy detallada acerca de la cuestión política, económica y cultural de los países, que es algo importante para saberlo. Muchas gracias Mario Echorán por contribuir con este programa y con ustedes será hasta la próxima. Gracias por el favor de su atención. Jesús Jiménez, un saludo afectuoso a todos los peruanos. ¡Gracias!